¿Cómo te encuentras, Susana? ¿Cómo te encuentras la familia? Con los milagros, siempre existen los milagros. Gracias. Susana, Susana, buenas tardes. ¿Os puedes decir algo? ¿Cómo está yendo la cosa o algo? No, no hay ninguna novedad. Todo ha sido igual, ¿verdad? Todo ha sido igual. Y aquí Sofía apoyándote, ¿verdad? Claro, por supuesto. Todo ha sido igual entonces. Gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.